Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021? Aquí estamos reunidos con todos ustedes para entregarles hoy el resumen del primer monumento del año, la clasicísima Milano San Remo, que hoy tendrá grandes figuras del pedalismo internacional, pugnando, luchando por este primer gran trofeo del año que se disputa en territorio italiano. Y ya empiezan a llegar las grandes figuras protagonistas de hoy, como el belga Wob Van Aere, de Le Jumbo Visma, uno de los grandes favoritos para imponerse en la carrera junto a Mathieu Van Der Poel y el francés Julian Alaphilippe. Aquí vemos los últimos ganadores, precisamente Van Aere, que defiende su título Julian Alaphilippe del año anterior, Vincenzo Nibali. En fin, el último vueltómano que ganó esto fue Nibali, que se escapó en el podio y logró mantener el impacto del lote sobre el final. Y así arrancamos, mis amigos de Costa Deportes, con esta Milano San Remo, ahí pasa Sergio Iquita, también Fernando Gaviria, los dos colombianos únicos nacionales, que estarán en estos casi 300 kilómetros entre Milano, el norte de Italia y San Remo, en la costa azul del Mediterráneo. El perfil de la jornada con ese puerto que tiene allí, que divide la carrera en dos, y el poggio y también Cipresa. La vestimenta de Mathieu Van Der Poel, hoy de blanco, como con pijama, le tomaron del pelo. Andrés Perón, el primero que salta del grupo para la escapada inicial, que se va a dar bien temprano. Señoras y señores, un grupo de fugados apenas al kilómetro 10, es decir, a 290, que gana, ¿no? 290 kilómetros para que termine la etapa, que termine la carrera, y ya tenemos el primer grupo de fugados, y los únicos que iban a conseguir una diferencia importante en esta competencia. Aquí estamos observando las imágenes, precisamente, de Charles Planeta, Taco Van Der Poel, aquí vemos a Filippo Tagliani del Androni, que tenía dos fichas ahí, al igual que Matías Sebel, también Matías Norgas, el ciclista del equipo del Movistar Team, aparecía también Nicola Conchi del Trek, Alessandro Tonelli, Andrea Perón, que fue el primero en saltar de los fugados del Novo Nordic, que también tenía dos representantes en esta fuga inicial, compuesta en total por siete corredores. Dos hombres del equipo del Novo Nordic, dos hombres del equipo del Androni Giocatoli, y así estaba la gente del Movistar, también representado el equipo del Trek de Segafredo. Y así transcurrían los kilómetros, señores y señores, ya vemos el paso de Julián Alaflide, cerrando el grupo, conversando, dialogando. En estos días le preguntaron a Matthew Van Der Poel que cómo pasaba esos 300 kilómetros antes de que se llegase a la definición de la carrera, que prácticamente era en los últimos 20 kilómetros, cuando se empieza a ascender así presa. Y decía Van Der Poel, señores y señores, simplemente conversando, tomándose del pelo con los demás compañeros, es la única forma de pasar el aburrimiento en esas prácticamente cuatro horas de carrera. Bueno, y aquí empezamos ya a ver la carrera de verdad, la verdad lo que define primero el primer ascenso que encontramos en esta competencia y ya empezó a sufrir San Benes. El ciclista irlandés del Dürgenis daba o denotaba que sus piernas pues no estaban bien fuerte y empezó a sufrir apenas en la primera cota importante del día, ya en la parte final, porque ya habíamos recorrido ese puerto del cual estábamos hablando. San Benes sufrió el pelotón que empezó ya a recortar la diferencia con los fugados, que llegó a ser más de cinco minutos, pero aquí ya teníamos solamente 16 segundos. Ahí vemos a Nosgar, el hombre del Movistar, que sobrevivía también en el corredor del equipo del traque Segafredo, también otro, el corredor del equipo del Bardiani, que también allí luchaban por permanecer en punta en estos kilómetros definitivos, donde la cámara, la televisión, que había transmitido la carrera en su totalidad de manera virtual, pero ya en estos kilómetros todo el mundo estaba pendiente y querían lucir el mayor de sus equipos. Ya se puso el equipo del Yubo Taco Van der Goer, el último, el último de la fuga, que quedaba y fue neutralizado ya apenas al kilómetro, a 24 kilómetros de línea de meta. Se empezaban a quedar algunos corredores, como la gente del Education Nipo y el Jumbo Visma, colocando el paso. Pero bien organizado, se veía la gente del Ineos Grenadiers, que tenía varios ciclistas favoritos para la carrera, como el británico Tom Bidoc y también el polaco Mikkel Kwiatkowski, que ya ha ganado en esta competencia. Nos aprestamos en este descenso, señoras y señores. Vamos a tomar el Cipresa, que ya lo vimos allí, empezar a sufrir a Zambena. Y que vemos a Sergio Higuita. Aquí vemos al colombiano Sergio Higuita, allí en cola de pelotón, que se ha reducido enormemente, conversando con Matthew Van der Goel. No vemos a Fernando Gaviria. Parece que Gaviria perdió la rueda del grupo. Aquí Zambena se recupera en el descenso de este puerto. Y note usted que ya el pelotón está bastante diezmado, a 14 kilómetros de línea de meta. Esto se puso bueno, mis amigos de Costa Deportes, porque viene la parte definitiva. El pelotón que estaba cortado, ha recortado la diferencia y ha llegado ya en la parte final, cuando se apresta el tour y el lote de esta Milano Sarremo a afrontar la parte definitiva, que es el ascenso al Poggio. No pasó nada en Cipesa, no pasó nada. Todo el mundo allí poniendo paso y a esperar al Poggio para que vengan los ataques en ese puerto, donde se han presentado los ataques importantes y se ha definido la carrera en esos instantes. Señoras y señores, en ese grupo viene el colombiano Sergio Higuita. Aparecen las primeras respuestas. El de Niños, ahora coloca a Filippo Ganna en punta. Coloca al hombre de la Crono, el hombre que tiene los vatios más importantes en este tipo de carreras. Señoras y señores, viene Ganna. Se vino con todo el italiano, poniendo un paso muy fuerte para evitar cualquier ataque. Pero eso no le importó a Julian Alaphilippe, que ya lanza su ofensiva. El francés se le pega a Woban Aere. El hombre de Bélgica, también responde Matthew Van Der Poel. Los tres ultra archi recontra favoritos ya empiezan a situarse en punta en carrera, pero responde el grupo. Responden algunos corredores como el español Alessar Amburo, que está haciendo una gran carrera. También vemos allí a Jesper Stuybin, el hombre del track Segafredo, en este descenso del pogio. Ha pasado el pogio y no pasó nada. Hubo ataques, pero algunos corredores reaccionaron en que no estaban entre los favoritos, como Thomas Pitgold. Aquí viene a Jesper Stuybin, que logra otra ofensiva. El hombre, el ciclista del track Segafredo, se va en solitario. Se le pega a otro corredor. Vamos a ver qué sucede. Más atrás viene Woban Aere, que no quiere perder la rueda. Se va a definir esto, señoras y señores, último kilómetro. Jesper Stuybin del track Segafredo, hombre en solitario aquí. En compañía de otro corredor, se viene, se viene Stuybin, en solitario va. El hombre del track Segafredo, en los metros finales, va a coronar Milano Sanremo. El lote le respira en la nuca, pero no le importa. Al ciclista del track, y a traviesa y gana. Se lleva su primer monumento de su carrera. ¿De qué manera? Derrotando a los favoritos, derrotando a los propios sprinters, porque por derecha venía Cali D'Igua, y por izquierda se metía también Woban Aere. ¡Qué gran victoria del ciclista de Bélgica! Que gana con un tiempo de más de seis horas, segundo Iguan, tercero Van Aere, cuarto Sagan, quinto Van Der Poel, Matthew Saramburu, Colbrelli, Sorekrat Andersen, y Anthony Turgui, el francés del total, Direct Energy, completaron los diez primeros. Del puesto once al veinte, Mohor y Trentin Van Aere, Schadman, Erpido, Alaphilid, Kiatowski, y solo Bojani, de la Arkea, y Ackerman. No aparece todavía ninguno de los colombianos, Nacen, Lapor, Vendrane, Berbetsch, Serrano, de Stewart, Bardet, Stannard, Simón, y aquí aparece el colombiano Sergio Higuita, en la posición número 36 de la carrera. A diez segundos llegó el colombiano. Gracias.